¡Ay! No sé si es un sueño que estoy despertando y quiero contarte las cosas que siento. No quiero perderme en este momento, aquí estoy otra vez. No te preocupes, no todo es en vano, aunque siempre pierdas la primera mano. Quiero contarte siempre el mismo cuento, porque ya sabemos que pierdo primero. No me arrepiento de nada contigo, contigo me muero, contigo me vivo. Y sos mi victoria, y sos mi fracaso, sos todo lo bueno, sos todo lo malo. Así es que estoy otra vez. Soy soldado de brazos rendidos, siempre en esta guerra salimos heridos. ¿Cómo explicarte este sentimiento? Si no me acostumbro, si no lo resuelvo. Nunca te olvides, que te doy mi vida. Te extraño de noche, te quiero de día. No quiero llevarte, por siempre conmigo, hacia ningún lado, hacia el infinito. Aquí estoy, otra vez. No quiero, otra vez. No hay quien, no hay gente, no hay gente, solita, hago todo. Ay guay, nunca lo olvides. No, 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 nunca lo olvides. Ay guay. Me encanta. Me pica la novia. Estoy como chichada, la veo ese no. Me pica el ojo ahora. Quiero perderme. En tu laberinto, quiero ser tu esclava, morirme contigo, aunque lo intente, no puedo olvidarte, no puedo mentirte, no quiero marcharme. No te olvides que te doy mi vida, te cambio la tuya, robame la mía. Por el remedio de todas mis penas, por la fantasía, mi dulce condena, aquí estoy otra vez. Oh, la vida, la vida, la vida, nunca me olvides. Yo siento abundancia, salud, amor, dinero, soles, dólares, euros. Para mis seres amados, Igorcito, Yesita, Lichesita, Sofifimia y Jason Steffi. Para todos mis seguidores, mis fans, mis lectores del mundo. Para mis hermanos, Paco Perico. Para mi sobrinita, Angeliquita y su esposa, Eriquita. Para Jorgito Colina, que tiene mi pelo bonito y está creciendo mi pelito. Y para la favela, para mis fans del mundo, sobre todo de Argentina. Nelson, que ríe mucho. Para mi club de fans, Gaviota de Uruguay. Son cuatro presidentes, Tomito, Yohanita, Santi, Juan. Y para mi club de fans de Perú, fans del club de Gaviota, Cristian. Y muchos, muchos fans también del mundo. Y también tengo otros presidentes. Ya, y adiósito lindo, te quiero. Adiós, bendiciones, Dios nos bendiga. Gracias.